Hola chicos, hoy no tenía planeado hacer este vídeo, pero he visto que hay un evento de SoundCloud y quiero enseñaros a ver si consigo algún Shiny y lo evoluciono y eso, vamos a capturar SoundCloud ahí, a ver, venga me voy a apagar la Nintendo ah, quería comentaros que tengo un amigo mío que si os podéis suscribir a su canal, mejor porque sube un contenido y la verdad es que sus vídeos están muy chulos así que os lo recomiendo mucho ahora os dejaré el nombre de mi amigo en la descripción el nombre de su canal bueno, seguimos más audio ¡Oh, me ha seguido el Shiny! ¡Oh, no lo creo! voy a tener la captura, esperad un segundo chicos venga, quise que hacía yo no tenía el SoundCloud Shiny todavía, qué guapo venga, a ver si conseguimos más a ver ah, os imagináis que me tocaba el SoundCloud Shiny otra vez a ver, vamos a mirar todos los SoundCloud a ver de momento es mi Shiny no creo que haya más, eh falta uno a ver, vamos a mirarlo por favor, nada bueno, os vamos a darle vaya piña que quiero conseguir la evolución a ver voy a lograrlo transferir venga, seguimos ay, la voy a piña, se me ha olvidado olvidado no lo valoramos vamos a transferirlo es que tampoco es muy bueno yo también para que me salga un Pokémon de eventos le hago fotos a mis Pokémon y me salen a ver, ahí ahora esperad un segundo vamos a transferirlo por ejemplo le vamos a hacer una foto eléctrica venga a ver le hago una foto y como veis aquí sale el SoundCloud y cuando nos salgamos va a salir un SoundCloud nuevo que era este venga a ver si podemos ahí no yo nunca hago geniales en los anteriores vídeos no recuerdo mal le hice un genial a un Dratini que capturé bueno seguimos ahí se me ha olvidado alabrarlo bueno da igual uh de 500 creo que no se va a cazar esta o si si vamos vamos a valorarlo ostras si es bueno es de 500 este no lo transfiero venga Saini vamos a tirar el Ultra Ball es que los Pokéons son muy pesados no quiero no no sé por qué no se quieren meter en la Poké Ball bueno esto no es una Poké Ball creo creo que es un Ultra Ball no me acuerdo como se llamaba a este bueno lo transferimos y y y ¡Gracias!